buenas tardes buenas tardes ya estoy aquí grabando este bonito vídeo de una prevención que se realizará aquí en el barrio las capillitas y llegando a la parroquia de San Feliz Apóstol allá en el templo de Cuquio Jalisco buenas tardes recuerden este vídeo lo voy a compartir ahí en mi canal de youtube jaliscente soy cuquio para todos ustedes para que compartan el vídeo por ahí se suscriban le pongan like ahí al vídeo le pongan me gusta y ativen la campanita para que les lleguen más más vídeos los vídeos que vamos a estar compartiendo por ahí ahí en mi canal jaliscente soy cuquio esta esta prevención es un honor a la familia hernández pérez que pues nos adelantaron ahí el organizador que señor lindo y también la doña guillermina su esposa en esta ocasión pues no van a estar ellos aquí en esta peregrinación pero les deseamos que que Dios los tenga tanta gloria allá en el cielo a los dos y pronta recuperación también allí para sus hijos que están en el hospital todavía a Pedro y Ángel esperemos que pronto se recuperen y salgan adelante y esta es una danza ya muy tradicional aquí en juquillo de por allá de la colonia de alazo cárdenas de aquí hemos visto que jalisco se llama danza guadalupana y les va a llevar por aquí va a ir con la peregrinación hasta allá hasta el centro hasta el templo danzando un aplauso a la familia hernández pérez están dando un aplauso a la familia hernández pérez y también aquí ya vamos a comenzar la peregrinación en honor a san felipe apóstol en honor también a la familia hernández pérez y y y y y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Música Gracias. 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 Bueno, aquí les voy a cortar un poquito y les voy a mostrar más de ya llegando allá al templo, allá a la parroquia de San Felipe Apóstol, ahí para que estén al pendiente, nos vemos más adelantito en el centro de Cuquio, Jalisco. Seguimos, seguimos aquí ya recibiendo aquí a la peregrinación que ya viene llegando aquí al jardín principal de Cuquio, Jalisco. Esta peregrinación es la que abre el novenario de las fiestas patronales de Cuquio, Jalisco 2022 en honor a San Felipe Apóstol. Ya viene llegando aquí al centro, viene la hermosa danza ya tradicional aquí de Cuquio, Jalisco, la danza guadalupana de la colonia Lazo Cárdenas. Música. Siguimos aquí al centro de Cuquio, Jalisco, el centro de Cuquio, Jalisco, la danza guadalupana de la colonia Lazo Cárdenas. Jalisco, la danza guadalupana de la colonia Lazo Cárdenas. Jalisco, la danza guadalupana de la colonia Lazo Cárdenas. Cristo llega a vos, asesor es mi amor, es mi amor, es mi amor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya les lleve este bonito video de la peregrinación de allá de los barrios de Capillitas abriendo el novenario de las fiestas patronales aquí en Coquio, Jalisco. Y esta peregrinación pues fue en honor a la familia Hernández, la familia Hernández Pérez, que pues ellos son los que anteriormente ellos organizaban esta peregrinación de allá de su barrio, Barrio Las Capillitas. y les mando un saludo a toda la familia Hernández Pérez por ahí y pues que echarle ganas, echarle ganas y ojalá y también los muchachos Pedro y Ángel se encuentren ya mejor y pronto se recuperen para que salgan de allí del hospital y pues esta premiación fue en honor a San Felipe Apóstol abriendo las fiestas patronales Cuquío 2022 en honor a San Felipe Apóstol gracias a todos los suscriptores que ya se suscribieron ahí al canal muchas gracias y también a todos los que le han puesto me gusta ahí al video los que han compartido, muchas gracias ahí y pues los espero más adelante en otro video más de aquí de Cuquío Jalisco de las fiestas patronales en honor a San Felipe Apóstol Cuquío 2022 gracias, hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!